Y buenas, que tal, aquí su amigo Guruk, de la irreportancia para otro gameplay de Metal Gear Solid Esta vez nos... esta vez quería ver que yo estaba grabando No es cierto, nos vamos a enfocar a lo que son las misiones secundarias Más déjenme recoger mi recompensa Hazo, cuantas perdidas, perdí camiones Si, no me fue tan bien Soldado de élite, amas Ajá, y algo por aquí Bueno, no me fue tan bien, fíjense Pero bueno, es el despliegue de combate, vamos a ver Ajá Bueno, entonces, amas, amas, ve Y... que podrías ayudarme Plantas medicinales BG, PM 24% 10% de probabilidades de que todo salga mal Construcción de un almacén Ok, ve Ok, vamos a iniciar con lista de misiones secundarias Vamos a traer a mi amigo Extracción del prisionero 17 No Extracción y limpieza de minas Esta está muy fácil Ok, extracción del prisionero 17 Y después misiones Aquí está Iniciar misión Ahorita voy a tratar de hacer las misiones sin llevar el francotirador No es que no pudiera Simplemente pues que por el momento no... Voy a intentar hacerlas Si las llegara a necesitar pues ya pido un francotirador nuevo Pero ese no es el punto En fin, lo que estaba yo diciendo en los anteriores videos Es que a partir de mañana a mañana va a ser el último día Que los videos van a tener saludos Porque después de ahí me voy a adelantar Voy a tratar de los 3 días que me quedan antes de que salga el Halo Adelantarle todo lo que pueda Metal Gear Solid Y grabando todo lo que pueda Para cuando tenga el Halo no tenga que hacer 2 gameplays al mismo tiempo Sino que ya estoy haciendo lo de Metal Gear Solid Con tiempo Y con lo del Halo pues ya lo voy a hacer en su momento Así como vamos Normalmente con un ritmo Y para el 6 de noviembre máximo Yo ya me debí haber acabado Metal Gear Solid Y con esto para que Spears pueda entrar Con lo que es Call of Duty Y entonces podamos subir 2 de Halo Y 2 de campaña de Call of Duty Y así no que haya 4 videos al día 4 videos al día Es lo máximo que va a haber de videos No va a haber más Ni va a haber menos Es lo máximo al día O sea no digo que vaya a haber más Y pues dependiendo de como estén las cosas Que campaña vaya a estar más corta Es lo que me preocupa también Ah entonces ya puedo construir algo A ver No, no Instalación Perdón Por el sonido del micrófono Ok Esto ya lo puedo construir A nivel 2 ¿Soy yo o disminuyó? Yo estaba casi seguro Que lo tenía a un nivel más alto Bueno ¿Cuánto me falta? 48 mil A ver El otro ya tengo Pero tenemos uno de apoyo Bueno Ya Lo tengo ahí Entonces vamos a iniciar Con Quiet compañero Quiet ataque ¿Dónde es la misión? Aquí es ¿Soy yo o hay otro? Ah no es el mismo Ok Entonces Voy a estar ahí Al mismo lugar Donde puse a Quiet Ahí está Y vamos a intentar Hacer la misión De rescate al prisionero Nuevamente Pero con mucho Mucho cuidado A la meta Y ¿Dónde estoy? Me parece Me parece Muy muy familiar La zona Oye No vehículo No te vayas Sin mi Pero es que Cuella no detecta Nada Ella está Ella está en la zona ¿No? Y no detecta Nada Se me hace Muy raro ¿No? Tampoco me han Marcado informes De que se acerquen En enemigos O algo así Es que Que coño Está allá ¿No? Voy a tratar de acercarme Donde está Quiet De que se acerquen Y el sniper Ahí está Están por aquí Por la roca Ah Ahí detectó Uno Entonces El sniper No está tan lejos Y Ya me voy Ahí está Pero Al menos Ya sé Que cerca De ahí Hay enemigos Dormir No De humo Tal vez Necesito Tener mucho cuidado Para que no quieran Hacer más daño A Quiet Ya te encontré Cabrón Ahí está ¿Dónde están? Recontrados Hijo de tu madre Ya te vi Puto Bueno No lo vi Pero Bueno Mejor Creo que me conviene Mejor venir por aquí ¿Dónde estará? Según aquí No debe estar tan lejos Bueno Así como No debe estar tan lejos De aquí Por aquí Ya te vi Cabrón Ya te vi Ya te llamas Auto Ahí está Ahora faltan Los otros enemigos Falta Los dos Que están ahí Atacando O intentando Atacar a Quiet A mi compañera Qué inteligente Cállate Cállate Uy Nosotros sí que Se ponen gruesos Uy Qué agresivo Cállate Cállate ¿Dónde están? Aquí Aquí Dice Más al norte Hay tres Perfecto Hay dos Dónde están Ahí está Cállate Cállate Uy Qué agresivos La verdad Ahí está Voy a intentar Llegarles por otro lado Lol Ok Lo último que queda Es un francotirador Que cree que tiene amigos Cállate Ya lo encontré ¿Para qué te decís? Cállate Sí, ya encontré Le iba a decir Dónde está el prisionero Pero ya lo escuché Está en esta casita Obviamente No se lo esperaba Yo tampoco No esperaba Que me fueran A atacar Tan feo Pero lo hicieron A ver ¿Dónde estás? Aquí estás Amigo Creo que ya No hay más enemigos No Puedo llamar esto Como Misión Semi Exitosa Ah Mira Y aquí está Otro Misión Semi Exitosa Ok Helicóptero Encuentro Ok Fue Misión Semi Exitosa Semi Porque pues Sí Sí La tuve Difícil Pero pues Bueno No hay nada Que no se pueda Derrotar Cuando tienes una Quiet A ver Aunque el Falco tirador Ahí sí Me hubiera servido Bastante Bueno Yo creo que Yo creo que Cuando son misiones De infantería Debería llevar Un lanzacohetes O cualquier cosa En caso de que Llegar a Encontrar Un lanzamisilo En caso de que Llegar a ver Helicóptero Casi siempre Ahorita ya están Habiendo muchos Helicópteros Aunque el anterior Era prisionero Y también había Helicópteros Es decir Se le pone un poco Complicado El asunto Ya pasó Mi celular Y se cargó Sí Todavía nos quedan Diez minutos Todavía hay Diez minutos Para hacer Alguna otra misión Diez minutos Por lo menos Pero Todavía hay tiempo Entonces ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? A los dos Si ya no estás En mi vida ¿Qué nos queda? Más que amarnos El resto De nuestras Vida Todo con vida Mi vida Me diste un poco De más de agua Porque si no Se me seca mucho La garganta Luego se me seca Un poco la garganta Y me cuesta Trabajo hablar O No tanto que me cueste Trabajo Sino que como tengo La garganta seca No quiero hablar mucho Entonces por eso A veces siempre me tengo Una botella de agua Y me pongo aquí A tomar a veces O tomar agua Sí Le voy a hablar A mi ex Porque estoy bien Pero bien Estoy Perísimo Es más Vas a ver el teléfono De mi ex Le voy a hablar ahorita Todos los ámbricos Están borrachos En fin ¿Qué nos queda? ¿Sobre las minas? Limpieza de minas Sí Limpieza de minas Ok Yo pensé que iba a ser Algo más complicado Pero no Voy a llevar a esto Porque pues La limpieza de minas Es un poco más suave En teoría Es un poco más suave Tú lanzas una granada Y pum explota Y ya Le encuentras No te pierdes Aunque Debería poner El que siempre Encontraba las minas Era el pinche perro Sería bien chingón Pero bueno De nada sirve Ya Hablas del pasado De ese pasado Que ya se fue Y nunca volverá Y siempre vuelve ¿No? Siempre todos dicen Que huyen de su pasado Pero termina regresando A él De una u otra forma ¿No? Es lo que se dice ¿No? O Es Que se le extenden Dos personas Que Dos personas Sobre el pasado Aquellos que aprenden Y aquellos que deben No aprenden Y deben repetirlo O sea Básicamente Si repites algo Es porque No aprendes La lección Para decir Que si luego Te quedas ¿Por qué Me toca Por siempre Me toca A las mismas Tipo de personas Y pareja Y nada Es porque No aprendes La lección De qué tipo De mujeres O hombres No debes Escoger ¿No? Y es que Casi la mayoría De las veces Es más fácil Echar la culpa A otros Que aceptar Que uno Tiene la culpa Que somos Inocentes De este mundo La verdad Es que Creo que Todos somos Bien cabrones Oh Vaya Así que Es un Sí ¿Dónde estás? Para allá Va Entonces Es mucho más fácil Culpar a otros Que llegar Y aceptar Que nosotros Le demos La culpa De dichas Acciones ¿No? Pero bueno Eso se los dejo A reflexión ¿No? De decir Que Lo que tengan Que Mi carro 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 Ah Sí Claro Porque Te escuchas Una explosión Del pinche Este Bueno Venga Pues ahí Se fueron Diez mil De dinero A la basura Bien hecho No 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 Vamos Vamos Atrapar Los De La Verga De hecho Acabo De Ver Otra Te Te pego Porque te Quiero salvar La Vida De hecho Hay otra Mina Entonces Mejor Me los Traigo Ahí Está ¿Dónde Estaba Aquí Está La Otra Mina Con Mucho Cuidado Perfecto Yo Puse Aquí Mi Carro Y Solito Se aventó Y Después Se Es 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 Que Mala Onda Y Ahorita Van Pasando Y De repente Puta Bien Les Es Es La Mina No 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 Está Perfecto Se me hizo Así Como que Mala Onda Porque Ya Estaba Con Mi Carrito Y Maba La Manga La Aventé Y De repente Pum 10.000 Puntos A La Basura 6 De Nueve Disparale Y Encárgate Del Otro Me Faltan Dos Me Falta Solo Una Tú Eres Mío Tú También No Tienen Recursos Estos Ah Si Ya Sabía Yo Que Tienen Recursos Ahí Está Tú También Eres Mío Entonces Solo Me Falta Uno Tan 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 Pues No Creo Que Quiere Que Lo Busque Normalmente A ver Paso Solo Me Falta Una Mina De Las Cuales Yo Explote Una Un Saludo Explotó Otra Mi Vehículo Explotó Una Y Después La Explote Yo No Debe Estar Tan Lejos De Aquí Porque Si Explotaron La Mayoría No Debe Estar Muy Muy Lejos De Esta Zona Si La Encuentro Realmente No No Pudo Haber No Pudo Haber Sido Muy Lejos De Explosión El Soldado Que Murió Aplastado Por Una Mina Jaja Eso Si Me Gusto Fue Bastante Épico Para Mí Que Taba La La Poo Y Es Lo Es Hace Pensar Que Snake Resiste A Una Mina Pero Los Soldados Que Te Atacan No Pero Cuando Te Disparan Te Bajan Un Chingo De Vida ¿Cómo Es Posible Eso Solo Ellos Lo Saben Así Tengo 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 Bazucar Ven Aquí Mina No Pues No Quiere Saler Sobres Mina Sobres Falta Una Y No La Encuentro Aunque También Había Minas Por Aquí Estoy Pensando Que Pudo Ser Que Había Una Mina Por Aquí No La Vi Antes A Ver Yo Ya La Vi Oye ¿Puedo Agarrarla? ¿Ya? No Sabía Eso Ya Terminé Helicóptero Nuevamente Ay Pero Lo Destruyeron Me voy A pie Me Lo Destruyeron Si Cierto O sea No Más Fuerzas No Me Lo Destruyeron Pasar Que Valió Madre Me Fuerza Ahí Bueno Pero Si Llego Si Llego Lo Malo Es que Ya Perdí Un Auto Y Y Otro 10,000 Oh Bueno 10,000 ¿Qué Le va A Hacer Helicóptero En el que Encuentro Y ¿Qué Va A Hacer Ah Si Despliegue Combate ¿Cómo Vamos Con Despliegue Combate Si Ya Termino Alguno O Todavía Tengo Que Hacer Si Ya Terminaron No hay Unidades Poder Para Enviar Es que Creo que Llevé Uno Abajo 24 Entonces El más Cercano Es El que Acaba En 11 Minutos Vamos Ay Si Siento Que Si Lo Tengo Aquí ¿Verdad? Uff Bueno Ya Habrá Tiempo Bueno Si Como Unos Este Cinco Minutos Más O Menos Unos Siete Tengo Que Ver Si No Se Desbloquea Alguna Otra Misión Secundaria Y Ya Si Se Desbloquea Pues Ya Vamos A Iniciar Con Ella Hace Mucha Ya Estamos A Tres Días Para Que Salga El Hay No Bueno No Cuatro Días Para Que Salga A Ver Ya A Viernes Viernes Sábado Domingo Lunes Cuatro Daja Cuatro Días Para Que Salga El Halo 5 Entonces Vamos A ver Como Va Se La Campaña Lista De Misión Secundaria Vamos A ver Si Ya Son Todas Para Despedirme Elimina Elimina El Tanque Bueno Vamos A Ay Carajo Vamos Vamos Hacer Esta Vamos A Tratar De Hacerlo Lo Más Rápido Posible Pero Ya Sé Donde Vamos Y Ya Sé Qué Tipo De Enemigos Van A Salir No Seleccione Un Pinche Tanque Bravo 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 No Un Pinche Tanque No Seleccione Ni Un Vehículo De Transporte Probablemente Porque El Que Tenía Ya Lo Destruí Y No Le Puse Seleccionar Bravo Bravo Bravísimo Qué Manera De Seleccionar El Vehículo Bueno Ya No No Hay Bronca No Hay Bronca También Estoy A dormir Porque Ya Estoy Así Como Pero Bueno Aunque Solo Que Me lo Pongan Automático Eso Estaría Chidísimo Que Ahorita Me dieron Uno Automático Imagínate Hacer Gameplay De Un Videojuego Y Que Te Disfrances De Algún Personaje No Que Digamos Voy A Hacer Metal Y Vas Y Vas Que Salen Las Cámaras Que Según Te Ven Tu Reacciones Y Todo Pero Tú Disfrasado De Snake Estaría Chidísimo Estaría Chidísimo Y Estaría Carísimo Porque Quien Ah Fuerzas Es Automático Porque Quien Su Santo Juicio Pues Va Gastar No Solo En Videojuegos En Vestuario Al Menos Que Tengas Ganas Bastante Bien En Los Gameplay Pero Obviamente No Siempre Sucede Yo No Gano Nada De hecho Yo No Gano Nada Y Llegar Un Venting Que No Podría Hacer Gameplay Con Juegos Nuevos Entonces Bueno Esa Esa Otra Historia Entonces Le voy A Quiet Quiet Pueda Compañera Quiet Búsqueda No No sé Si Vaya Quiet Ataque Puedo Más Cerca Bueno Me sirve Es que Le puse Yo Quiet Ataque No Pero No sé Si Ella Ahí Está El Helicóptero Debería Destruirlo No Debería 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 Y Lo Haré Ay Mira Perfecta Posición Perfecta Posición Aquí Debería 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, yo lo atrapo, ahí está, yo he tratado de conducir la extensión gráfica, o sea, nunca me pongan a conducir. Ahí que hay uno, más, más un tanque, con mucho cuidado nos metemos a la boca del lobo, obviamente puede haber muchos problemas con eso, porque este lugar puede estar bien asegurado, o en su defecto pues está mal asegurado y pues yo tengo la ventaja, todo depende, no. Caja, ok. Esa estrategia nunca va a funcionar en la vida real, pero en los videojuegos esto es posible. Ok, ¿cuál es mi estrategia de caja? Ok, van a intentar registrar Enderodot, van a decir, oye, ¿qué onda con esa caja? Y entonces, voy a esperar más que nada que uno se agache para querer destapar la caja. Bueno, no fue como yo esperaba, pero... Yo, Ii, no, no, no! Oh, no, 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 no... Creo que no tomé en cuenta eso precisamente No tomé en cuenta que había un tanque super cabrón ahí queriendo espiar Pero es que no me dio tiempo dispararle Ya cuando le disparé se movió Ahora van a estar ahí chingando Estoy casi seguro que hay enemigos arriba Sí, hay un tanque Ese tanque lo quiero capturar, o sea realmente le dé menos Ok, ganadas de humo Ganadas de humo División de amenaza Ok, creo que tener mucho mucho cuidado Aquí a fuerza debe haber un francotirador Qué raro Qué raro, yo estaba casi seguro que había un enemigo Solo que estoy intentando aquí atacarme Pero no cae nada Ok, ¿qué hice? Es que dicen que la mayoría de mis amigos están concentrados aquí Al menos que no estén concentrados aquí Sino que estén en el primer piso Pero se me ocurre eso Sí, pero no, tampoco hay nada Sí, lo más seguro es que estén Sí, están abajo Entonces, bueno, en este caso Vamos aquí abajo Entramos No más, ¿es en serio? A ver si llego ¿Cómo que no puedo atrapar a nadie? Sí Sí Cállate Otro de los que debo yo atrapar Pero por alguna razón no me aparecen Vaya La ventaja es que el tanque está tan chingada Y obviamente pues no me va a venir a atacar No va a venir aquí a molestarme Y otro, tú Vas Vas Uy ¿Dónde estás? Uy Uy, qué sensible El tanque Vaya a destruir De aquí Voy a despertarse Puede esperar que se acerque lo demasiado Que se acerque un poco más Cállate Me llevo a tu compañero Yo sé que a ti no te importa Ah, la madre El tanque Ya se puso agresivo Ah, la mierda Ah Ahí está Qué malote Ahí está Y eso se llama doble estrategia Se llama doble estrategia Porque el menso creyó Que le lanzó una granada Y como no tenía mucho espacio Para él correr Era lo máximo Que él podía alcanzar Para esquivar la bala Entonces Él corrió hacia mí Y pues obviamente Yo hice lo que todo caballero Tiene que hacer Capturarlo Vamos ¿Cuántos me quedan? ¿Solamente él? Sí, solamente él Yo voy a esperar Que se calme un poco Es que según aquí El único enemigo Que me falta Es precisamente Este Bien No sé a quién está atacando Pero bueno Mi otra opción Sería No llegarle Precisamente Por aquí Sino Por otra parte Para mí Ahí está Oye, no sé a quién Está intentado disparar No tengo la menor idea Entonces bueno Entonces bueno Pero un prometido de silencio Es que ya estaba leyendo Entonces bueno El tanque cree Que ya se salvó Me falta el enemigo Yo vi No estar escondiendo No, no, no Y ya acabe Me falta ver Me sigue faltar un enemigo Cueño compañero Cueño búsqueda Búscame Todo lo que encuentre No encuentro nada Fíjense Por más que Te busco Necesito hacer No sé si ya No sé si ya Acabe la misión Es que Me debería marcar algo Pero ya Ya no sé No veo nada Ya lo encontré Gracias Quiet Era el último Voy a esperar Que se adentre Y como todo Gran Salvador Calle Sí Y Lo hemos Capturado Todo Oye No se regeneraron De pura casualidad Los recursos Más grandes Creo que no Ahí están No 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 se regeneraron Ay Dios mío Entonces bueno Yo quería Material procesado Material común Eh Material procesado Todo esto Sigue igual Y Dios Ruina sus inventos Ah no Ok No pues Todo salió normal Básicamente ya Acabé Terminamos Y espero que no se le ve Ninguna misión secundaria Espere Espero yo Porque pues no se sabe Ahí está Como de que no me iba a abrir Lo Ya te vi Espérate amigo Como de que no Espérate amigo Estaba destruyendo algo Espérame Espérame No De aquí no le doy Este sí Tal vez Ah sí Diez puntos Vámonos Vámonos Jejeje Si le doy algo Este Por ejemplo Si te doy Como que No le llegó Tomo Muy bueno A menos le pegué algo Ah ching Ahí creo que había recursos Si había recursos No hay bronca No hay bronca Luego regreso por ellos Bueno de esta acción De arriba Bla 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 Misiones Esperemos que sean Todas las misiones secundarias Para ya concluir Y ya irme a dormir Ya me está empezando A dar sueño Realmente Está raro Porque hoy dormí de más Pero bueno Vamos a echar un vistazo Listo de misiones secundarias Igual Y este video Ya terminó En fin Les deseo que tengan Un excelente día Mientras chego De las misiones secundarias Y ya saben Suscribirse Dale like Comentar y compartir Para que nada crezca Suscribirse Para los que son nuevos Y lo que ya está inscrito Es compartir los videos Con sus amigos O redes sociales A ver Déjame ver Son todos Son todos Les deseo que tengan Un excelente día Y cuídense amigos Y cuídense Y cuídense